Con usted es la señorona Paula Durante. ¡Qué padre! No me ha gustado lo que ha hecho. Lapisito de perro. Pero la verdad, ese pito de bala está feo. Lapisito de perro callejero, compadre. Yo estaba peleada con Mari. Yo estaba distanciada. Y ahí se volvieron a hablar. Y ahí, o sea, yo le pedí perdón. Yo no me la creo de que salgan y digan, yo no era este, o yo no era esta que estaba adentro jugando. Lo que ha aguantado Aram, Adrián Marcelo, neta, mis respetos. Ojalá y que me dejen, y que me dejen encantada. Que me lo pusieran y le dijera, a ver, puñetas. ¿Tú qué dices? Que no estoy aquí, que tú no hiciste ni la cuarta parte del contenido que yo hice. Tú decepcionaste a la gente, puñeto. ¿Sabes cuál era el fin de todo esto? Que duraras una semana, que se limpiara tu imagen. Y que la gente te viera diferente. Fíjate, ¿a qué edad tocó? ¿A qué tiempo? Paula, no sé si viste un video donde él estaría diciendo... ¡Cálmate! ¡Vamos! ¡Vos a empinarlos! ¡Vamos! ¡Arriba, pues por ti! ¡Hora! Y ya estamos en un episodio más de Ponchandy Podcast. Con la conductora bailarina empresaria. Ay, no soy bailarina, puñetor. Eres bailarina. Bueno, ya, avítate el pelo. Bueno, Wendy Guevara. Y también con el señor, este... Pero esto me viene, como lo que soy. Con el señor, pecho plateado, una reata, este gran empresario, gran padre, gran esposo. Como ese tío del humor. Gran papa explotador. No, no, ya, párale. Aunque lo digan, ¿qué tiene? Lo dicen porque te les da coraje, porque tú sí puedes. Tú sí puedes y tienes. No, pues yo sí puedo porque los niños, pues sí. Pero bueno, ya, no te ataques. No importa porque la vida es corta con ustedes, el señor Poncho de Miguel. Muchas gracias por la presentación, espectacular. Y ahí estamos. No vamos a decir de manteles largos porque siempre todos dicen... Mejor di como resulta y resalta, decías algo así. O sea, eres más original. Hoy estamos con una persona que, o sea, la verdad es un placer que esté aquí con nosotros porque tanta trayectoria y tantas cosas que han pasado por su vida, de verdad. Y ahorita que viene saliendo de la casa de los famosos México, y qué bueno porque salió a tiempo de toda esa bola de mierdas, cabrones. Súper mierdotas. Que son bien perros con ustedes, la señorona Paula Durante. ¡Qué padre! Oye, qué padre. ¡Tení, bruno! Qué padre tenerte aquí y tener la experiencia de que nosotros también ya lo vivimos, ya estuvimos encerrados y podamos platicar de lo que se siente y también, pues, de las energías y todo. Cuéntanos primero cómo te fue tu experiencia, o sea, cómo... O sea, más bien yo quiero que mejor Paula nos cuente, estaría muy chico, que Paula nos cuente cómo fue que te hablaron para la casa de los famosos, ¿dónde estabas tú? ¿Qué sentiste? ¿Quién fue quien te habló? Obviamente un ejecutivo, pero ¿qué pedo tú en ese momento qué estabas haciendo? ¿Cómo te agarraron? Porque a mí me agarraron echándome un cague, ¿eh? Sí, te lo juro, yo estaba haciendo del baño mis necesidades bien padre a las 10 de la mañana y me marcaron. Y ahora... A ver, a ver, y cuando te marcaron a ti, no sabía, cuando te marcaron, ¿desde la primera vez dijiste que sí o te culiaste toda? A mí me dijeron, yo dije, 21 años después, cuando me hablaron, yo dije, madre, güey, ni de pedo. O sea, ahí dije, ni de pedo. A mí me hablaron y me dijo, el ejecutivo que me habló me dijo que yo qué hacía, porque él no me conocía. Me dijo, ¿tú qué haces? O sea, o qué pedo, o cómo, cuéntame para saber un poquito más. Yo dije, ah, cabrón, me están hablando. Pero yo dije, no, pues yo dije, pues bueno, cada quien tiene su forma de decir las cosas, de cómo pensar y cómo expresarte. Entonces, yo le dije, ah, mira, pues yo hago redes sociales, hago diario mi vida, voy contando día a día lo que pasa conmigo, mis amigas, mis amigos, mis papás, todo. Entonces, me dice, a ver, dime cómo pareces, bla, 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 te marco mañana. Yo dije, ya no me van a marcar porque, pues, me hice la perra, según yo, mamoncita. Entonces, no me hablaron, me hablaron hasta después de dos días, cuando yo estaba echándome un cague bien padre en la casa. Entonces, yo estaba así, pues, expulsando todos los malos, las malas vibras del cuerpo. Por eso te entró la llamada ahí. Me marcan y me dicen, oye, no mames, ya sé quién eres, mi esposa y mis hijos te conocen y todo el pedo. Yo no, perdón, que bla, bla, bla. Pues, te ofrezco tanto cuanto ganas al mes en tus redes sociales. Pues, yo ya le dije, da, no, le dije, al mes gano y pesos y pesos al mes. Ah, te fuiste bien arriba. No, no, la verdad. Ah, no, pero te fuiste en ese momento. En ese tiempo yo ya ganaba, pues, eso bien. Sí, yo sé. Ahora me he descuidado un poquito de YouTube. ¿Pero qué tiene? Bueno, ahí le ponen pipi, por favor. Sí, sí, dinero no. Entonces, perdón, se me fue. Entonces, yo dije todo el pedo y así fue cuando ya, pues, a veces, paramos en Televisa, bla, 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 bla. Y fui, firmé el contrato y estaba muy nerviosa. Muy nerviosa porque ya me habían dicho que iba a entrar este puñetas, que iba a entrar otro. Tú pensaste que yo era un culero. La gente lo decía. Pero nada que ver, o sea. Ahora que estamos viendo la casa esta que se tocó a ti, estamos viendo que hay gente más culera y más mirada. ¿Cómo que mal, güey? No me digas ni que no me puedo parecer a eso, güey. Tú no eres, papá. Tú, la verdad, antes de que Paola nos empiece a platicar, quiero agregarlo y lo he agregado muchas veces, que yo tenía, no tenía miedo porque nunca he tenido miedo y menos cuando las personas dicen que son, como decían que tú eras, que jamás lo fuiste. Que era homofóbico, que era no sé qué, que era con los gays, como así, o las trans. Y yo dije, sí voy a entrar, pero me voy a aventar varios vergasos de verbales, o sea, de putazos verbales con este hombre porque pues no se puede pelear ahí, ¿verdad? Y obviamente pues yo iba en... Yo no iba a poder pelear, yo no iba a pelear. Entonces yo dije, pues vamos. Y dije, pues ni modo con todo. Si me buscan, pues nos buscamos, hacemos un desmadre. Y fue todo lo contrario. Te quiero mucho, eres mi hermano para mí. Te quiero porque fue una experiencia bien bonita y todos los de mi cuarto y hasta los del otro, que pues ahí más o menos resaltaron. Ay, no es cierto. Este también fue increíble la experiencia. Sí, y nos llevamos bien con todos. O sea, nosotros al final ahorita nos llevamos bien con todos. Bueno, con algunos no hablamos, pero como que ya nos llevamos bien. Pero la neta ahorita que nos critican mucho, que los villanos, y aquellos güeyes eran los villanos. A ver, nosotros íbamos de frente y nosotros nos poníamos que nos nominaran ahí en la placa por el equipo, muchas veces. Y yo siempre he dicho que ustedes eran unos villanos, tú y Sergio, con clase. Ajá. Que no se metían con cosas de las de afuera, porque el juego estaba dentro de la casa, dentro del formato que es en cuanto cursas, esa chingada puerta. Entonces, la verdad, eso fue lo que me encantó de ustedes. Yo dije, no mames, teníamos de villanos. Dices que no eran villanos, eran como un juego rudo que hacían ellos y sabían jugar con la mente del otro cuarto. Pero fue algo que supieron hacerlo bien estructurado, que nunca hablaste de la gente de acá afuera. Y acá estos puñetas se la viven hablando de todo mundo. Ay, no, hasta de Rebeca, de Alba, de... Ay, no, de mucho. Nos tiran mierda nosotros del Team Infierno. En dos días hicieron el Team Infierno y Adrián... Según ellos. Según ellos. Según ellos adentro. Y Adrián se enredó con su enredadera. Bueno, ahora que Paola nos cuente cómo fue esa situación cuándo le marcaron para hablar eso de lo de la Casa de los Hamosos, a ver si querías entrar. O te hablaron también de la de Telemundo. No, ya me habían hablado para la que ustedes estuvieron. ¿Ah, sí? En la primera temporada. En la primera temporada. Y dije, la neta, sí me da mucho miedo. Yo vivo en Vallarta, ya tengo otra vida. Me dijeron, ándale. Y ya cuando me convencieron, pues, me dicen por ahí, entró Paul, entonces no vas a entrar tú. Dije, ay, no creo. Entonces, ya se hizo. Y dije, bueno, ya no me llamaron. De repente me llaman otra vez, pero no como a todo el mundo. Y ahora con Mayito. Pero no me hablaron cuando le hablaron a ellos. A mí me hablaron un mes antes. O sea, yo... Un mes antes de iniciar esta casa. De iniciar la casa. Nosotros seis meses antes. Sí, no, yo fui. Yo seis meses antes, tú. Yo fui la sorpresa. Sí, yo seis meses antes. No, yo menos que tú, como cuatro meses. Ahí nos mandábamos mensajes. Es que tú fuiste la sorpresa. Sí, yo fui la sorpresa. Y aparte, pues, no podían decirle a nadie. Me llamaron y me dijeron, oye, fíjate que te quedamos para la casa, te vamos a dar esto. Y dije, ay, no, no. Es la primera vez que ahora sí me voy a dar mi valor. Yo quiero ganar tanto. Porque aparte, para mí, entrar a algo así iba a ser muy difícil. Pero si te lo respetaron, es obvio. Y después me dijeron, bueno, ¿cuánto es lo que tenemos que dar para que te hablemos tanto? Ah, bueno. Y ya no me hablaron. Y es que la historia... O sea, contigo, Paola. En el encuentro. Contigo, con él, con todo lo que sucedió. Que lo otro yo no lo voy a manosear ni lo voy a tocar. Nosotros con Paul. Yo no estuve en ese tiempo. No sé. Ya es una persona que no está para poderse ofender o hablar o decir. Entonces, yo hablo de la casa para acá. Entonces, la verdad, yo siento que sí, a ti te tenían que dar lo que tú. Porque era la primera vez que te ibas a otra vez exhibir ante las pantallas. Sí. Después de todo lo que te sucedió y todo lo que te pasó que yo he visto. Pues he echado el chisme y me ha sido como todas las personas. Los que saben en realidad este pedo son ustedes. No, y aparte veníamos de la serie. Exacto. Uy, sí. Veníamos de un hate muy fuerte. Yo nunca había tenido hate por las redes. Pero hate en serio. Es que ya ha platicado, güey, que hasta ha habido gente que en la calle le grita cosas y le dice... O sea, que asesina o así. Sí. Neta. Todo el tiempo es... Mira, la que estuvo en la cárcel, la asesina. Neta. Pero era en persona antes. Y después fue en las redes sociales. Entonces, yo no podía con tanto. Dije, si me voy a meter a la casa es exponerme aún más. No sé con quién voy a estar. Pero cuando yo sabía que iba a estar Mario, dije... Yo estaba peleada con Mario. Yo estaba distanciada. Y ahí se volvieron a hablar. Y ahí nos... O sea, yo le pedí perdón como un mes y medio antes. Yo no... Sin antes saber que iba a entrar a la casa, le pedí perdón. Y no me contestó. Hasta el otro día me dijo, estoy muy dolido contigo porque dudaste de mí. Sabes que te amo como un padre. Le dije, perdón, hijo. Siempre voy a estar. Y de repente, cuando me entero de la casa, dije, ¿cómo lo voy a ver a la cara? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo va a ser? Entonces, cuando me dijeron, vas a estar en la suite y vas a bajar. Dije, no, no quiero. Ya no quería. Ya me quería salir. O sea, tenía pavor de ver a Mario. Y cuando empiezo a bajar y lo veo, bueno, me temblaba todo. Y le dije, estoy temblando. Me dijo, tranquila. Le dije... Y cuando le dije, nos volvieron a encerrar, Mayito, no manches. Y fue como de, ay, Paola. No, es que se te veía la cara de que estabas muy nerviosa. Muy nerviosa. Muy nerviosa. O sea, porque yo sí viví, me tocó vivir cuando el asesinato de Paco y todo, y fue un pedo. O sea, pues, para que todavía esté sonando, imagínate. Sí, era exponernos. ¿Cómo te sientes de tu participación en la Casa de los Famosos? Pues mira, mis hermanos, lo primero que me dijeron y mis amigos y mi familia, no vayas a llorar. Pero soy súper chillona y cuando noté la vibra, la energía, cuando Mariana me dio la espalda, cuando Ricardo fue como de, ah, sí te conozco, pero... Neta. Y yo dije, wow, creo que esto va a ser duro, va a ser difícil y me hice así, chiquitita. Nombres de los que te hicieron y te hicieron sentir mal en la casa y por qué. Todo team, este... Tierra. Pero, por ejemplo... O sea, Ricardo, porque fue como que... Sí, como que te desvaloró. Es como que dijo, oye, no porque tú hayas querido o uno quiera que en ese tipo de formatos te lamban las botas o estén, sino que eres una persona, güey. A ver, espérate, conóceme antes de juzgarme por lo que vienen afuera. Es, por ejemplo, me pongo de ejemplo con Poncho. A Poncho me decían, ten cuidado con Poncho porque, ¿sabes qué? Y yo dije, no. A ver, yo me voy a esperar, no. Yo si hubiera querido entrar como ellos entraron contigo de por juzgarte por lo que se dice o no se dice, ¿sí me entiendes? Claro. Entonces, yo creo que yo también hubiera sido en ese plan de con Poncho de, o me alejo, o me hago para acá, o mamona o algo. Yo dije, no, güey, tengo que darme la tarea y la experiencia de conocer a cada uno de los habitantes y vamos a ver qué pedo. Y fue lo al contrario contigo. A ti te juzgano. No, y Mariana, un día estábamos platicando porque Adrián Marcelo nos estaba preguntando del caso y entonces Mariana se para, se mete al cuarto, regresa y dice, ¿qué? ¿Siguen hablando de lo mismo? ¡Ay! ¡Qué hueva! Y se va. Dije, guau. Dije, ¿cómo? O sea, ¿por qué ellos hacen chiquita nuestra historia si fue algo que nos dolió que estamos platicando porque aparte nos están preguntando? Eran celos de cuadro, ¿no? De dicen, están contando una historia, me está ganando la historia, me está, y entonces te la cortan. Eso no está pasando a ellos. Están teniendo celo y ahora que le pasaron la película, que a ellos les pasan películas, a nosotros les pasan las películas hasta el segundo mes. Hasta casi al final, pero ellos se las tienen que estar pasando para que... Pero les son mensajes las películas, como quiera, de qué está funcionando. Ahí te das cuenta de cómo lo están viendo la gente. Pasan a los viejitos jugando, como tú jugabas con Nicola, y ahora el Adrián se queda. A la madre, ellos son los... Los protagonistas. Los protagonistas. Aunque sean protagonistas que quieran imitar otras cosas, como imitarla a veces la temporada que hicimos nosotros. Y yo les voy a decir algo, hay gente que me dice en las redes sociales que... ¡Ay, déjalos que brillen porque es su temporada! A ver, culeras, les voy a decir la verdad. Sin pelos en la lengua. Uno, yo no hablaba nada del tema. A mí me... Yo voy a las galas en ocasiones que tengo que ir, pero ellos son los que no nos han soltado a nosotros. No nosotros queremos figurar. Ellos se la viven hablando el tema de que Wendy es esto, que Wendy no es esto, que Poncho... Que no eres Wendy. O sea, todo puto mundo. Oye, Poncho y Sergio. Entonces, tuvieron que haberles dicho lo que también a nosotros nos dijeron. A ver, la temporada es de ellos, ellos tienen que brillar, ellos son los protagonistas, no ustedes. Eso se lo tenían que haber dicho a ellos, de que no estaba permitido hablar de la otra temporada. Y así se la viven. Y así ya soy otro millón de seguidores. Ya dice cómo le dijo a Juan. Ya dice que no le dijo a Juan Ricardo. Tú no eres Wendy. Exacto. Eso estuvo, pero... Es que esa historiecita de amor ya fue. Nosotros no la hicimos planeado. Esa historia ya se contó, pero no entienden y como no tienen ni idea de lo que está pasando afuera, siguen. Es que Poncho y Sergio eran malos. Somos los malos nosotros o ellos. No éramos malos, güey. No éramos malos, güey. No éramos malos. Ahorita, Potro, tú lo viste ahorita, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijo? Nada. Tú le ibas a dicho, a ver, cabrón. No, sí le dije. Yo le dije, le dije, no, que ustedes que se iban a poner de aquí, que no se quieren ir a Potro. No, andan todos cagados porque la gente no los quiere. Pero el Potro me dijo, qué bueno que salí y que me sacaron. Para ti, sí hubiera sido bueno que te quedaras dos semanas más para que conocieran el corazón de ella. Iba muy bien. Iba muy bien. Sí, iba muy bien, güey. Iba muy bien. Pero yo siento que fue lo mejor de ella que pudiera salir y mejor contar ahorita como en varios medios. Pero tú estás en el mar, ¿no? Sí, güey, pero todos se iban contra ella. Por eso. Los del otro, todos la veían a ella porque como ella empezó a sentirse como muy... Son bullies. Empezó a sensibilizarse. Sí. Entonces todos dijeron, tú sabes que en ese pedo a la que agarran, la agarran que está como llorando y todo eso en ese pedo que no tienes nada que ver tú con Bárbara, pero Bárbara empezaba a llorar y hacer pedo y todo. Y todos ya sabían que el contenido era para ir a hacerla llorar a ella y ella a hacerle pedo. Lo que pasa es que el primer día que se prende la luz y suena la música, sentí que estaba en ese lugar de hace 25 años. Ah, en el... Entonces ahí fue cuando dije, ay, no quiero vivir esto. ¿Cuándo entraste? No, cuando nos prenden la música en la mañana para despertarnos. Ajá, sentí que estaba en ese lugar. Entonces ahí me bloqueé y luego todos juntos en el cuarto dije, no, es que estoy viviendo lo que vivía hace 25 años y entonces dije, Dios, ¿cómo puedo con esto? ¿Cómo me acerco a Mario? ¿Cómo le pido perdón? Y yo le decía a Mario, ¿cómo le haces para ser fuerte? No puedo. Claro que puedes. Y me regañaba y yo decía, es que quiero ser fuerte y me salía, te juro, del sentimiento y yo decía, no quiero ser víctima, no me gusta ser víctima, pero no paraba de llorar. O sea, fue... Es que es lo que te digo. Los otros veían ese pedo, güey, de que ella estaba sensible y obviamente se iban a aprovechar del pedo. No, y Agustín dijo que yo era simple. Los que... Ay, el otro cabrón es más simple. Dijo, es que yo era muy simple. Perdóname, yo lo adoro, pero es más simple. Agustín, dijo que yo era muy simple. Es que es un pendejo para hablar, nada más. Agustín no le pasa... Pero es que ellos no sabían mi historia, ellos no me conocían. De hecho, yo me enteré el día que me estaban maquillando, Mariana preguntó, ¿es cierto que Paola Durán te va a entrar? Pero enojada, como que no quería. O sea, ya desde ahí ella ya traía algo conmigo. Yo decía, bueno, si no me conoce. Mira, yo pienso... Acuérdense que aquí no estamos en la gala, aquí sí podemos contar todo. Mira, yo pienso... Aquí sí nos dejan hablar. Por ejemplo, lo que te sucedió a ti. Pinche chismesote. La buena. No me van a mandar a la verdad. A mí también. Me van a quitar el corazón. Yo siento... Y yo sé que mucha gente va a concordar conmigo porque esto es verdad. Por ejemplo, Paola venía, viene de una historia que le pasó en su vida pasada y todo esto es lo que sucedió que dije que no, quiero yo tocar mucho este tema por respecto a todo mundo. A Paul. No, a todos. Un abrazo pinche Paul. A Paul y a todos de verdad porque, o sea... Te quiero, Paul. La neta, yo siento que ellos han de haber dicho va a entrar Paola, la gente le tira hate, la gente la ve como que ella es culpable de algo o si me entienden de todo eso de haber dicho a esta. Con esta no la agarramos y si como ellos allá afuera según no la quieren, nosotros le hacemos acá adentro y van a decir qué bueno, qué bueno y fue al contrario. Pero eso fue lo que trataron. Allá adentro todos pensábamos que ellos eran los fuertes. No, trataron de pisotearlos a los débiles que ellos decían nosotros somos los fuertes. Pensábamos que ellos eran los fuertes. Sí, por eso. Qué bueno. Ellos están con Nicola y con Wendy, Mariana, que en la televisión. Sí, pero aparte sí eran los fuertes cuando entraron. O sea, la cagaron en cuatro días. Eran los fuertes en redes sociales, en números de todo esto de que ahorita es lo digital. Pero ellos se la creyeron y si que portaron así dijeron yo escuché a Adrián diciendo voten por mí y mi gente me salva. No mirenme a mí. Ahorita ya no lo dice. Ya está todo cagado. Ya está chiquito. Ahorita está chiquito, pero era el pa, pa, pa y humor negro y diciendo chistes de todos, hablando mal de todos adentro y de los de adentro y los de afuera. Pues Mariana dijo yo voy con ellos, a mí me van a regresar y va. Yo sé. Oye, Paula, uno por uno, uno por uno. Ahora después de que tú saliste, cuando saliste y viste la realidad, porque aunque hayas durado una semana, una semana es eterna. Es eterna. Y obviamente te involucras en el juego y aunque no lo hayas querido hacer como muy de no puedo estar aquí, te entiendo, pero ¿cómo te sentiste cuando viste el apoyo? Porque después fue mucho apoyo para ti, la gente yo he visto en redes. Ha cambiado. Y todos, Paula, perdón, porque esto, Paula, ojalá volvieras a entrar y no sé qué. Si me entiendes, yo he visto. ¿Me ayudó para cambiar toda esa onda? Sí. Yo siempre hacía proyectos, hacía cosas como para quitarme esa imagen y nada me lo quitaba. Dije, bueno, la casa obviamente es un proyecto súper importante, me lo va a quitar. No sabía a qué grado, porque ha sido, o sea, donde voy y es como de guau. Y no me dicen la de antes, ahora, ah, Paola, la de la casa de los famosos y se siente tan bonito. Qué bueno la verdad eso. Mi hija ya no la molestan, ya no le hacen hate a mi hija, ni a mi familia, ni a mí, o sea, todo cambió. Tu hija es la que llevaste cuando yo hice show en Vallarta, ¿no? Sí. Que entraste tú a backstage, ¿verdad que sí? Entramos a ver a Wendy, Wendy, ¿por qué todos hablan mal? ¿Por qué la gente? Le dije, prepárate mi reina, la realidad, porque así es la vida, estabas como muy emocionada. Es que yo tenía todavía, no, yo cuando salí de la casa a mí me hicieron un pedo. Tenía bien poquito. Cuando sales, ¿cómo sales? Ah, bueno, nosotros que llegamos hasta la final, te lo juro que sales y no sabes qué pedo y luego quieres regresar. ¿No te pasa que de repente quisieras estar ahí unos días durmiendo con tus compas? Claro. Porque nosotros nos... Olvidarme de todo. Olvidarnos de todo e ir a platicar pendejadas ahí como estábamos. no fue tan tóxica. No, no fue nada tóxica. Yo creo que Paula dijera, no, vete a la chingada, entra tú, pendejo. No, no, llegas y te la pellizcan todos, la verdad. Sí, de hecho me dicen y entraerías al de Stars y le digo, la neta sí. Es que estaría bien o que te metan a un congelado si les digas todo lo que quieras. Todos los días. De cada uno. Eso sería espectacular. Mariana se lo dijo el domingo. Sí, pero la verdad, producción, por favor. Sáquenlo ya. Vean esto, se los mandan. Estaría increíble que Paula entrara y les dijera cada uno en congelados lo que piensa de ellos y les dijera, chao, me voy porque se me libido mi cepillo de dientes eso aquí adentro. Sí, eso sería espectacular. Después de decir esto, pero bueno, ¿quién fue la que más te atacó? ¿O quién? Yo noté la mala vibra conmigo de Adrián Marcelo y hasta llegué a pensar, dije, bueno, él viene con Mario. Pero tú eras como su fan, ¿no? O sea, tú ahí entraste, todos entraban mamando a Adrián Marcelo como si fuera... es que entendí mal. Y yo, ay, no saben qué pedo. Le entendí mal a mi hermano que él me había dicho que él admiraba y dijo, yo no te dije eso, yo te dije que te cuidaras de él y yo, hermano, yo te vi todo lo contrario. Es que siempre ha sido rudo, muy rudo. Y él me dijo, cuidado porque tú has tenido una vida dura, se va a meter contigo y de hecho dicen que el día que nos tocó en la suite que él dijo que dormíse en el piso y que les dijo a los demás, no, es que me voy a dormir en el piso porque por ella podría pasar algo. O sea, como diciéndome que soy una cualquiera. A lo largo. Y además con ese pito de bala que tiene yo. ¡Apárate! Tiene un pitillo feo, no, la verdad, mira, yo no tengo nada en contra de él, no me ha gustado lo que ha hecho. Lapisito de perro. Pero la verdad, ese pito de bala está feo. Lapisito de perro callejero, compadre. Ay, de esos perrillos. Sí, no, pinche piti así larguito, así de esos flaquillos. Ay. Oye. Entra mucho aire, ¿no? Oye, la verdad, qué nervios. ¿Cómo le decían a Maricler? No, güey, tú le decías a Maricler. Maricler me dijo que entraba mucho aire. Ah, ok. Con esos, con esos trucos. Mana, es verdad que es horrible que te metan a la puerta de la gran decisión donde das vueltas. Horrible. Es horrible. O sea, a veces sí, y entonces ya de repente se detiene y le digo al productor, no, no, gírale, gírale. Me dicen, no, le digo, gírale, gírale. Cuando soy yo, dices, guau, qué feo, se siente. Porque uno mismo sabe, porque dices, de este lado es el jardín. Sí, se ve. Se ve verdecito. Se ve verdecito en una orillita en el jardín. Se ve verdecito. Horrible. Verga, ya no te mueves, y luego todavía te dan otra vuelta y tú dices, no, no, es que yo me metí dos o tres veces con Wendy Do. Yo contigo dos, dos veces nominada. Y otra más, y pum. Todo por la culpa de la Barbie. En la tercera, los cabrones. La primera conmigo se chingó la ruleta y me quedé a la mitad y me tuve que salir. Era emocionante. Ah, se quedó atorada. Pero me salvé con Sofía. La segunda con Bárbara. Ay, la Bárbara. Yo dije, Bárbara me va a sacar, man. Ay, yo me subí con el Albacete. Tú con Jorjito. Con Albacete también me subí. Me va a sacar Bárbara, va a ser un pedo. Yo dije, ay, pues ya me regreso a mi casa. Pero qué chingas le dimos a Bárbara en el salón. De que no, tú y que porque nos atacó. Es que hubo varios comentarios fuertes en la casa, en la otra que nosotros sentimos, pero la neta, nada como la tuya. No. La tuya está fuerte. Muy, muy fuerte. Se han pasado con unos comentarios. Es que tienen una energía que de verdad no te pueden ni acercar a ellos. O sea. La tenían, ¿eh? La tenían. Te lo juro que la tenían. Ahorita yo vi que en estos días está, está. Ayer, Adrián Marcelo ayer. Sí, pero que Gomita y Ricardo ya quieren irse para el otro cuarto. Están quedados. Pero la gente no puede ser pendeja, no se dejen engañar por el juego que van a hacer ahora. Van a cambiar su personalidad para agarrar a la gente y ya no se puede. Pero ya no se puede. Yo lo que he visto es que los eliminados de esta temporada de la Casa de los Famosos México salen y lo primero que hacen y no tengo nada en contra de ellos, pero yo como público yo no me la creo de que salgan y digan yo no era este o yo no era esta que estaba adentro jugando. Es un juego. Sí eres. Es un juego. Sí eres. No se puede disimular quién eres. Es un juego. Es un juego de personalidades. Sí, totalmente. Lo decíamos, este gana el más a toda madre que le caiga mejor a la gente, el más chido, el más de corazón. Es de personalidades, no el estratega que tiene que ser un poquito de todo. Claro. Una estratega inteligente no hace lo que hace, Adrián Marcelo. Hablar mal de los demás no lo hace. Es lo que está diciendo. Nosotros nos metíamos por el equipo, Sergio y yo, cada rato. Vamos, vamos. Porque nos gustaba, ¿verdad? Claro. Sentir también ese pedo. Y decíamos, si le estamos cagando que nos saquen de una vez. Pero eso de no estar, tener miedo ahí, no eres buen líder. ¿Sabes a mí que me encantaba? Porque Ponchi y Sergio hacían como su estrategia, pero no la divulgaban como tal de que una vez sí los cacharon a los puñetas. Ah, pues Cuba, estaba dormido en Cuba y no sé qué. Pendejos, soñé con Cuba, yo soñé que iba a España y pendejos. Entonces, fíjense lo que pasa. Yo me quedaba fría porque un día entra Sergio al cuarto del cielo y le dice a Raquel. Y volteé y le dice, Raquel, ah, mira, esta cama es la que quiero libre, prepárate porque despídete toda esta semana, gózala, porque este fin de semana te vas tú. Y se sale. Y Raquel así. Entonces, eso era jugar pero con la mente, pero no dañar ni decirte cosas de afuera de tu vida o algo. Y de frente. Ella, güey, toda la semana dijo, ay, la trae conmigo, la trae conmigo, ya me dice que la trae conmigo. Toda la semana la dejó así, güey. Pero sí, pero se hacían las víctimas también a veces porque yo cuando empezaba a discutir, poncho misógino, poncho machista, cuando, o sea, por eso ya ni quería discutir con las mujeres que fueron. Pero ahora ya vieron los que en realidad sí son. Esos son. Esos son. Pero yo nunca vi que tú las atacaras como están atacando aquí de esta manera. Y Sergio tampoco, siempre fue bien educado y bien respetoso. O sea, jugaba con el juego pero con respeto. Sí, es que ustedes dos eran los más rudos pero jugaban con estilo, con elegancia. Como quien te lo puso, ay, ya elegancia, ya no te dejo. Con la pinche percha jugábamos. También te quieres subir mucho culero. O sea, con elegancia y ya. Y tú eras lo más divertido. Yo era un payaso. Soy un payaso en la vida real. Y decíamos puras pendejadas y alconcito, pues andaba el alconcito para todos lados. Ay, mi amor. No, nos divertíamos. Todos éramos de buen corazón. Sí, no. Y yo lo que vi más, tú, Paola, es que a la más chiquita de la casa, todo eso, a la que más se bufan. Totalmente. Y luego, hace poquito, una de estas semanas, Ricardo le dijo, ay, no llores, mamacita, ¿eh? ¿Por qué te pagan? Y yo dije, ¿este como si él le pagara? No, no, no. Ricardo y Sabine también, así de, cobren. Ajá. No mames, güey, qué feo. Las decepciones que me he llevado como personas, yo a Adrián ya lo conocía, ya sabía. Pero Ricardo, este, Mariana y, y que él es el, bueno, pues Agustín no se cuenta que no existe, pero el Cian, güey, el Cian. El Cian me cae tan mal. A mí se me cayó. Es bien hipócrita. Se me cayó. Pero navega con bandera de pendejo que no rompe ni un plato. Ahora se quiere hacer el líder y anda, no, Adrián, vamos a hacer contenido, que vamos a hacer contenido, que vamos a hacer contenido, y creen que toda la gente afuera huevo, los vamos, todos los van a ver, mira los puñetas, nos quieren ahora entretener después de todo lo que hicieron. Oye, entrando, Wendy entraba con Resulta y Resalta en estos momentos. Ellos hacían, ellos eran malos, los malos, y luego entraba Wendy y nivelaba con Resulta y Resalta. Y ahora ya quieren hacer un programa los jueves de entrevista. Entonces yo vi, Paola, no sé si viste un video donde él está diciendo, él está diciendo a Ricardo Peralta, qué bueno que en esta temporada entraste tú como representando a la comunidad gay, porque ya ves la, tu comadre, la que estuvo el otro año, o sea, yo, la que estuvo en la otra temporada, pues no aporta nada, no es una persona estudiada, ni que ha viajado, ni que se ha preparado. Y yo, fue lo que dije y lo quiero tocar otra vez, porque dijo que yo no había estudiado y que nada. Yo no estudié, quiero aclarar, porque no tenía recursos económicos mi familia para poderme dar los estudios que a lo mejor ellos hubieran querido que yo tuviera. me extraña mucho de esta persona que es Sian, no sé qué se llama, entonces él me extraña mucho porque, y no estoy desmeritando a Cuba porque yo amo Cuba, he ido a trabajar a este país y vamos muy seguido nosotros a grabar videos, de hecho el que se estrenó de nosotros está ahí en Cuba. Me extraña porque si sabes y vienes de un país donde la gente carece de muchas cosas y de libertades y de todo y de que puedas vivir una vida plena y bonita, me extraña que vengas a otro país tú donde te empiece a ir bien y te empiece a dar oportunidades en la televisión y todo eso papacito. La gente que no estudió, hay más gente que no estudió en toda la República Mexicana en la mayor población, es gente que no tiene recursos para trabajar y es la gente que prende la tele en televisión abierta para que salgas tú en una novelita o salgas tú en un papelito de lo que sea. Ojalá que cuando salgas abras los ojos y veas esto y te des cuenta que por esa gente que no estudió tú tragas mi amor. Exacto, un aplauso, tiene toda la razón de a huevo que sí. A mí me sorprendió porque la verdad qué rara persona. Es que lo hace Me sentí bien bonito cuando aplaudieron. Lo hace para encajar. O sea, él desde el día uno yo lo vi que no encajaba. Como que dijo no, aquí son los que no me van a dar. Pero fue a contar todo lo que ustedes decían se lo iba a contar bien chismoso. Nunca estaban mal. Bien traicionero. Ustedes decían algo poquito y iba y corría a decir allá naciona ya su estrategia. Tengan cuidado, tengan cuidado. Entonces, a la gente traicionera, culera y mala, así de chismosa, la gente no lo quiere y eso en ese formato no lo perdieron. ojalá para decirle. Ojalá y que me dejen y que me dejen una encantada que me lo pusieran y le dijera a ver, puñetaz. ¿Tú qué dices que no estudié? ¿Qué tú? No hiciste ni la cuarta parte del contenido que yo hice. Tú decepcionaste a la gente puñetón. No, no te enojes. Cálmate, cálmate güey. Vamos a empinarlos. Adiós por ti. Ay no, déjame ver por ti. Déjame ver si me pueden conseguir tu número. Y este Ricardo Peralta también sinceramente ha hablado y ha dicho de que Poncho no hacía nada y no sé qué. O sea, siempre están demeritando lo que nosotros hicimos. Pónganse a jugar sus juegos. Siempre están y en lugar de decir, fíjate, lo que les costaba como nosotros lo hicimos en Buena Onda hablar bien de todos y mandábamos saludos. Saludos a este güey, saludos al otro güey, con madre, adiós, saludos. Le mandaba mensajes a los hermanos de leche y yo también. Le mandaba mensajes a toda la banda y a todos los programas y todo. Nada más. Y esos perros se la viven burlándose de mí y de todo. Pero burlándose, o sea, de que estos puyetes qué y que nosotros somos los riatas. Pero ahora que no se queden en cuenta que son el otro equipo, que son como los del cielo, que ya se dieron cuenta y que vayan saliendo uno por uno, las caras y los momentos son, ya te la pasas espantoso dentro de la casa. Ya es como muerte súbita. Otro salió lampareado. Claro. O sea, pero de verdad, lampareado. Mariana está así de pidiendo perdón y decir, esa no era yo, por Dios. Todos van a salir así. Todos van a decir que era un personaje que estaban jugando con un personaje que no eran ellos. Y la verdad, Paula, yo te lo admiro lo que hiciste adentro aunque fue una semana. No te desmerites ni digas que ay, duré una semana nada más. Yo juego con Mariclis y la otra vez jugué con Paula y les dije, ay, pues yo por las que duré una semana. Pero tú sabes que todo es desmadre en las galas. yo lo sé. Todo es desmadre en las galas y la verdad, también me encanta. Yo no te conocía, te conocí ese día en Puerto Vallarta y te dije, es ella. Yo dije, es ella y así, pero pues no platicamos mucho porque había más gente, estaba un desmadre y así. Pero la verdad, lo que he visto en las entrevistas, porque soy chismosa, he visto en las entrevistas que has dado y todo eso y como te has expresado, la verdad, quiero decirte que eres una valiosa mujer que chingona y más chingona porque a pesar de que la sociedad te ha querido lastimar y te ha juzgado, tú salgas, saques adelante a tu hija y con trabajo y hagas de todo el pedo y así para ser la mujer que eres tan bonita y tan bellada. Un aplauso para Paula. Oye, pero como eso de las redes que duró más el contenido del mango que Paola en la casa de los padres. Pero mira, qué padre, ¿sabes cuál era el fin de todo esto? Que duraras una semana que se limpiara tu imagen y que la gente te viera diferente. Fíjate a qué edad tocó, a qué tiempo y chingón. Mira, que se den la oportunidad y qué padre que se estén dando la oportunidad porque ahora tú lo platicas en tus redes sociales, ahora tú haces en vivos, ahora tú vas a programas, ahorita tuvimos el honor de que estés aquí y que la gente te vaya conociendo poco a poco en realidad que vea la persona que eres y pues bueno, ustedes saben que siempre juzgamos sin conocer a la gente, se los digo porque yo también lo he hecho porque somos personas, somos humanos y así somos todos, así somos todo el mundo y a veces odias o criticas a alguien por moda, pero a estos perros no están mucho de moda. No estoy muy de moda. Eso no, no, no. No nos criticamos, decimos la verdad. Eso sí es verdad. Y hay que decir también lo chingón porque por ejemplo Arad de la Torre, Mayito, están jugando muy bien. Muy bien. Arad, maestro, maestro de estrategia. Oye, ya ves que y viste que Brigitte dijo que cambiaría a gomita por meterte. y dije, sí, yo regreso. La verdad es que sí, o sea, siento que ellos me extrañan, que no pudimos estar mucho tiempo y dijimos, o sea, dijeron, jugamos mal, no, porque nominaron, o sea, Gala me nominó y era como de, ¿por qué lo hice? O sea, por salvar a Agustín. Ajá, es que no sabían cómo era ese pedo. Mamada, güey, cómo salvó a Agustín. Mira, también cuando salió Marie Claire la primera semana de la casa de la Antepasada, la gente después decía, ay, perdónanos Marie Claire, perdónanos, porque la verdad, la Marie Claire da buen contenido. sí, Ella es buena en la conducción, es buena en todo este pedo que yo he estado con ella, estuve hace poquito en la jugada, en las galas, y la neta sí da buen contenido y es divertida. Divertida, divertida. La neta. Entonces, pues bueno, a veces nos equivocamos, fue la equivocación ahora sacar a Faola la primera semana. Hijos de la chivada. Era, ahí se iba a ir Agus, Agustín se iba a ir. Ahí se tenía que ir. Sí, cuando salí todo el mundo me dijo, ¿qué iba a ir Agus? Y yo, ¿qué pasó? O sea, se iba a ir Agustín. Ahí sí era Agustín. Y cuando estuvimos los cuatro también estuvo ahí súper rendido. Mira, yo fui la que descubría a Agus, no sé si me esté, que yo descubrí a Agus en vivo. Yo fui la que lo descubrí, me dieron la tarea de descubrirlo y yo lo apoyaba mucho y todavía de verdad no me cae mal, pero siento que este juego que no era para él, no era para él entrar a la casa de los famosos. Es muy amigo de Nicola, yo le tengo un respeto y le tengo también cariño porque yo he vivido con él una temporada que me ha pasado aquí en Ciudad de México y nos lo hemos llevado bien a él y yo y todo. Te aventó un palo. Y así, no, no me aventó un palo. Te aventó un palo. Te aventó un palo. Ay, chingate un pito, pendejo. Por eso ya, bueno. Y la verdad, no es que yo desmarite lo que hace, pero no está padre. A veces dice cosas que no y yo se lo voy a decir cuando salga y si se enoja, pues es un pedo. No, pues es que no sabe ni dónde está, no le entiende el entretenimiento, o sea, no viene de programas y ese programa es de personalidad, no sabe ni qué pedo, entonces le está cagando y se deja llevar por los demás. Se está dejando llevar por todos, todos están contaminados ahí. A ver, si fuera ahorita, estuvieras ahorita en la casa y tendrías que nominar a alguien, ¿a quién sería con dos puntos y un punto y por qué? Dos puntos para Adrián Marcelo porque no le funcionó su estrategia porque ya se perdió y él lo está aceptando y uno para Ricardo porque meter a la comunidad, no, con la comunidad, no. Pues claro, tú. Ay, no me metas. Nomina, dos puntos y un punto y por qué. Yo un punto, igual, dos puntos Adrián Marcelo porque no está padre ni yo siendo maricona me he peleado así con una mujer y he hablado así de una mujer y más porque el tema de la depresión es un tema muy fuerte que no podemos y se tiene que tocar con pincitas porque todas esas personas que sufren de eso son muy sensibles y al ver que alguien se burla de ese tema no está padre, te sientes como que no te incluyen en el mundo yo pío, supongo y un punto se lo dirá Ricardo y otro de pilona gomita y luego se te fue y se te fue y la hacía lo sacara puro vergazo de la casa. Va fuera, va fuera. Yo, dos puntos a Ricardo Peralta por mierda, por, aparte está muy feo para ser mamón, y sus gestos de boca de culo son insoportables. Disculpame que me ría pero él también cuando se burlan de los cuerpos de genóticos y de todo él se ríe. porque habló mal de mí también y su expresión es con boca de culo son insoportables, dos puntos para él y un punto para este, Cian por traicionero y por mierdilla por andar así tan mal, o sea, son de los que no tienes que tener cerca como amigos esas personas porque te van a dar una puñalada por espalda y a Adrián Marcelo lo sacamos de una oreja, güey, no a putas, de una oreja de puñetas. Ya se acabó el recreo, güey, quisiste ser líderes un puñeta, siéntate, regreses a tu casa, parezco un chingo de gente que creía que eras a toda madre, vale, regálatelos, muy bien, Poncho, retírate tu micrófono. No tengo micrófono, la jefa, la jefa, penejono nosotros, vamos, ya se lo está retirando, oye, no vamos a hacer preguntas aquí. Favorito de esta temporada. Mi favorito, tengo dos favoritos de esta temporada para que gane, bueno, no voy a decir para que gane quién. Yo me gusta Karime mucho y me gusta también mucho Brigitte y Arad de la Torrara. Es que todos. Es que Arad, yo quisiera que fuera el primer hombre que gane una casa. Es que sería espectacular. Y es muy inteligente. Nunca ha ganado un hombre, bueno, más que yo, pero yo, pues con dos doblos. tú eres hibrida, tú sigues siendo mujer. No, es que acuérdate que yo, es que a mí me metieron como mujer. Ya sé. Me metieron como siete mujeres, siete hombres. Seis mujeres y seis, seis y seis, no éramos doce. Ah, eran doce. Eran doce, ¿no? Bueno, así, pero después la Bárbara como dijo, vea, ya ves que nos vamos a quedar nomás dos. Tú tienes pinta, güey, no tienes conchita, me dijo. No seríamos las dos mujeres reales si nos quedamos Barbie y yo. Y lo haces, pero tú eres un perro. ¿Por qué? Tú se lo dijiste para empinarla. ¿Cómo que dos mujeres reales? ¿Cómo? A ver, ¿Cómo? Éramos mierdas de que empinamos, pero escuchábamos un error. Un error. A ver, eso era divertido. ¿Cómo? A ver, ¿cómo? A ver, sí, que ella es hombre. Ella no tiene pinto, güey, no tiene conchita, Wendy, que no tienes concha. Y el poncho, ahí salió y el poncho, yo sé. Uy, Uy, se te mamó, güey, ¿eh? Y yo dije, ah, sí, está bien, yo no me enojo. Ah, pero eso era divertido. Sí, era divertido, pero por eso la mandaron a la reta también. Bueno, yo creo que Harad, este, porque la control de las emociones y este juego es de personalidades y controlar tus emociones. Y, Brigitte, tú está fuerte, Brigitte, Karim, a mí la personalidad de Gala es como mi animal espiritual. O sea, así, así, ¿no? A mí sí me gusta cómo es Gala porque va ahí, va decidida, lo dice, lo deja y lo sostiene. Sí, eso está verdad. Y con huevos, no es de que andan ahí atrás hablando. Por ejemplo, Adrián ha hablado varias veces y me extraña, que va a decir, me voy a posicionar con tal y le voy a decir, tata, y no, eso lo dice. Y se va con otro y ahora anda en los posicionamientos, te quiero mucho, Brigitte, y te amo, y no sé, cuando su personalidad y su personaje era de ir al frente, ¿verdad? Totalmente, ya está agachadito. A mí también me encantaría Araf, porque lo que ha aguantado Araf, Adrián Marcelo, neta, mis respetos, y también lo que le hizo Ricardo, que le quiso voltear, Araf hasta se puso como que tembló un poquito de la boca, porque obviamente tenía ganas de darle, yo creo un chingadazo, porque imagínate, no puede ser tan culero y tan mierda, aguantado, no puede ser tan mala persona, porque imagínate que sí estuviera fuerte como tú y que tú le aventaras a toda la comunidad por algo que no mames, se está borrando tu vestuario. Sí, pero la gente no es tonta y la gente luego lo dijo, no, no, papacito, las cosas no son así. Qué bueno que ahora pasa eso. Todo lo contrario, ellos se sienten fuertes, Ricardo se siente fuerte afuera. ¿Quién? Ricardo, Ricardo piensa que con lo que dijo iba a atorar a Araf y que... No, pero la gente aplaudió en el estudio y se escucha allá adentro, ¿sí? Por eso se le bajaron los humos, güey. Totalmente. Porque dijo puta madre la gente ya... En los posicionamientos, cuando escuchas que aplauden en el foro, ya chingaste. Y nunca se habían escuchado, ¿eh? No, si nosotros ya habíamos escuchado. Sí, nosotros varias veces escuchamos. En el último infierno, de que pava y todo. Ay, tía, bueno. Oye, pero la otra cosa, ¿y vienes de Vallarta ahorita? Sí. ¿Ahorita ya te fuiste a Vallarta? Sí. ¿Y ahorita no estás yendo a las galas? No, no he ido. Ha sido mucha la polémica de las galas, de que por qué no estoy ahí. La gente ya sigue, queremos a Paola y queremos a Paola. Y pues, no sé, no, no he ido, pero ya este domingo ya voy ahí. Yo voy a mamar los viernes y me toca ir como dos martes que me toco nada más y luego puro viernes y pero yo ya está, tengo mi vestido a la final, lo van a mamar y no me vayan a invitar. Yo también, es azul. Sí. Vamos a ir a recibir a Team Mar, al ganador de Mar. Oye, sí, de todas de azul. Oye, que nos junten la final al Team Infierno con el Mar para recibirlos, para recibir al Mar. O esperemos que lleguen todos, que no se apendejen. Obviamente no. No, van a llegar. Hacen jugadas en producción donde hacen dinámicas y quedas tres. Son al azar. Son al azar algunas y no puedes controlar nada. Ahorita están parejos en números ellos. Sí. Pero te hacen una dinámica. Es lo que tendrían que hacer ellos para sacar un fuerte del otro. A nosotros un día nos hicieron lo de la puta ruletita. Esa ruleta al final con el albacete y con la Barbie que no nos dejaban y no nos dejaban. Querían que llegara huevo uno de tierra que ahora el que creo que van a meter esa quieren meter a Adrián a la final. Yo también siento que van a ir a la final. Lo quieren meter a Adrián a la final porque tiene que haber uno de tierra. Pero si son inteligentes los del mar, no se dejan y tendrían que empezar desde ya que está bien cabrón es que salga Adrián con uno y ellos mismos ahorita que tiene el beneficio Karime que salve a uno del cuarto de ellos para que quede Adrián. Baja tu dedo. Baja tu dedo. Se queda así, pendejo. Para que quede Adrián mano a mano con un mar. Porque eres como pendeja viéndote de él así. Pero también les digo una cosa. ¿Se puede acabar el entretenimiento de tierra? Si se va Adrián ¿qué van a hacer, güey? O sea, los de tierra. Es que también en toda esta historia en este formato se necesita que odien a alguien y amen a alguien. Sí. Y al final el villano no. Todo es un rebote de que tú me hiciste yo te hice yo lloro tú me lloras porque imagínate. O sea, no estaría padre que salieran los de mar pero estaría increíble que todos contra Adrián Marcelo todo mar. O sea, eso estaría bueno. Si ahorita se hace chiquito cuando está casi todo su team imagínate él solo con mar. No, es que eso va a estar bueno. No, pero se une. El Albacete al final si no conoce otros. Ah, Jorge al final se unió. Se unió y ya lo rompamos. Pero además también nosotros al final la Barbie. Sí, la Barbie chida. Al final, la verdad yo cuando vi que salió Jorjito era el último y se quedó solo ella yo luego luego me acordé de ella la abracé y le dije amiga yo te cuido esta semana no te preocupes yo la peinaba güey nos maquillábamos juntas. como nos llevábamos con Barbie pero Barbie era muy diferente ya después de ahí te das cuenta que es un juego y que también obviamente somos humanos y no puedes estar no íbamos a estar pero bueno a lo mejor si fuera con esta temporada si lo hacen cagado de ríos ¿tú crees que no dejarían a Brigitte solo durmiendo en el cuarto? Totalmente íbamos con Barbie vente Barbie vente a dormir acá ¿no te acuerdas cuando ya se quedó sola? y no quiso no quería verdad hasta tú dijiste me voy a ir a dormir allá y pues llegué a la verga pero 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 ustedes me dijeron André la gente ya todo la vez se va a ir a nojar y quiero antes de esto pero ya era una semana voy a enseñar un audio donde yo no estuve cuando no me estuve para no defenderme de ti perro ¿de qué güey? dijiste algo de mí ¿de qué? donde dices que yo estoy fea pero que tengo buen corazón y yo no había visto esto no, ay güey después se ve bien bonito de ti ay mejor no me ayudes perro se ve bien bonito güey dice que soy bien cabezona y bien tosca y les dije a todos a ver cuál es el de esta tosca está fea es la neta pero tiene un buen corazón es bien divertida pues claro güey y lo dije en frente de todos en la sala no lo encuentro en la sala lo dije está tosca escucha es una bebé digo güey está fea es la neta está tosca y la chingada pero tiene un pinche corazón y es tan alegre y tan feliz y todo lo que he vivido todo lo que he esperado bueno y yo la veo o sea pero y mejor no me halagues perro estoy halagando mi cabrón ¿cómo me vas a halagar primero? está fea mi cabezona pero tiene un buen corazón no mames por eso ganaste no me ayudé compadre por eso ganaste por eso que dije no pues gané por este audio era mentiroso y todos se voltearon a ver ah si es cierto de Poncho es chida y ya ganaste la puse en la final con ese comentario yo no me acuerdo por otra vez no yo ya no lo voy a poner si quiere que lo ponga a producción pero la verdad se me hizo una mamada porque el perro no me lo dijo a mí delante de mí no estaba yo ahí ¿a poco no estoy hablando mal de tu no estoy hablando mal pero yo hubiese querido defenderme en esa y sentí que me defendí en todas y esa me faltó es que en todas nos chingabas con mal pues no estabas fue lo bueno es que ¿dónde estaría yo? no recuerdo esta cabrona decíamos salir ¡pum! ¡ay sí está bueno! ¡ay tráeme esto! y acá decilo así a Nicolás lo traía del culo así para allá y para acá y para allá la verdad ¿tú volverías a entrar a la casa de los famosos? con ustedes sí no aunque fuera sin yo ahorita no tú Paola si te ofreces por ejemplo la que van a hacer por allá sí ¿te encantaría? sí porque ya entendí el juego ya lo entendí yo sí pero siento que todavía no que es muy rápido para mí pero a mí me encantaría entrar unos tres años unos tres años a los que tú me digas si quieres apunto tres años dice Poncho para que nos inviten juntos a ti ya no te van a invitar puñetón ya vas a entrar de la edad de quién no mames de Mayer no Mayer no yo en tres años voy a tener 50 Mayer a los contentos es la edad de la torre nomás que yo soy inteligente y no me veo viejo pero yo soy muy inteligente yo puedo llegar a operar otra casa sin pedo All Stars nada más All Stars pero yo cuando estaba de México pero yo dije que yo dije que la de México All Stars estaría increíble es que así entra Wendy y vuelve a ganar no pero acuérdate no miren lo que yo siempre he dicho si te meten uno a Karina Torres no pues a la mejor Karina siempre pero ella y yo seríamos inseparables por eso porque yo y ella somos amigas en la vida gana una de las dos y no me pusieran con Karina obviamente van a querer con otra persona de Karina y yo somos muy iguales si Karina entra a la tercera la gana ah claro yo lo sé entonces voy a ir a todos los Stars la ganadora de la primera de la tercera y los estrategas y la chica pero yo quiero decirles algo la verdad obviamente pues yo gané todo el pein mamadas pues lo que estuvo muy chingón la neta pero siempre hay alguien nuevo y uno no puede andarle poniendo el pie a nadie porque siempre va a haber gente nueva gente que llegue nueva a las redes sociales que haga contenido más diferente y siempre hay gente que llega más reinventada que tú si tú no te reinventas mueres entonces esto es un pedo y no la tengo tan fácil porque personalidades habemos millones de habitantes entonces vamos a ver a quién me hay una Wendy Guevara hay una Wendy Guevara y la neta no es el talento para actuar para bailar para ese pedo es tu forma de ser es tu carisma oye estaría increíble que entrara pero estaría padre que entrara es el carisma pinche carisma es lo que funciona estaría padre que entrara a Team Infierno ahorita con tierra y decir a ver no sabes que sería espectacular congelados y que nos metieran a todos que nos metieran a todos y cada quien le tiene que decir sus verdades a uno y aunque no fuera eso entrar y decir a ver venimos a ver si están cuidando nuestra casa bien me meto a dar un refresco me salgo y yo síganlo intentando pero estábamos platicando con Wendy le dije ya me ganché con la pinche casa de los famosos ya no quiero ver porque me causa pedo porque como nosotros vivimos nos da coraje porque ves así como que la ponzoña y el veneno y dices hagan esto y deberían de hacerle así chingada madre y nosotros como estuvimos en esa casa también quieras o no sientes como un pequeño celo de fuértense bien culeros o sea y todavía nos tiran mierda y dicen no mames respeten de perdido que lo hicimos bien y fue un equipo bien chingón no se ha hecho un equipo así en ninguna temporada ni en las de Estados Unidos pues bueno vamos a ver qué pasa en esta a ver cómo el mar va bien pero lo hizo tierra no lo hizo la gente lo hizo tierra tierra hizo al mar adrián hizo amar adrián hizo amar a los débiles los eso es una pela vamos a sacar uno por uno ya pendejos no son tan chingones entonces como se dice y pues bueno así son las cosas jugó mal adrián por eso te digo que lo nomino a él porque él jugó mal y porque ya y cuéntanos qué viene para ti o te han propuesto ahorita algo o estás ahorita en relax tranquila pues estoy con los de las conferencias preparándome para acercarme a mucha gente el canal de youtube y pues sí sí me han dicho cosas ahí en televisa pero no sé todavía estás viendo propuestas y tu canal de youtube ya lo tienes o apenas lo vas a si se llama soy paola durante soy paola durante porque antes era quien es paola durante ahora es soy paola durante porque antes era quien es ahora ya soy paola durante ok y vas a hacer ahí contenido de todo exactamente o como conferencias pláticas primero fue lo del caso lo que vivimos hace 25 años entrevisté a todos los que estaban involucrados ahora quiero entrevistar a mis roomies a Tim Mar ok no de cómo fue para ellos y después entrevistar mujeres que hayan vivido cosas fuertes o por un error que yo no sé si la quieran aquí o no pero yo no soy quien para juzgar a nadie pero quiero entrevistar a Carla Panini ok porque para mí a veces un error puede acabar tu vida sí pero te puedes levantar entonces para mí ella es así yo también pues estuve en el momento que no tenía que estar entonces entrevistar a mujeres y a hombres que hayan pasado por situaciones de verdad de un error y se acabó todo pero te levantaste igual tú sabes que mira hay público para todo obviamente tú como medio de YouTube si vas a darle la oportunidad de que también se puede expresar y todo ese pues bueno todos tenemos derecho a alzar la voz entonces pues vamos a ver cómo lo tengo a ver espérame a ver enséñame los ojos los tres como de viernes puñetaste por razón te vi que le dio de repente el monchi si ya quiso abrir las conchas es neta Poncho por razón te vas diciendo puras pendejadas en la entrevista de Paula Durán es que el caso está bien cabrón güey o sea qué caso ya estamos a lo de YouTube qué no te entiendo ni vergas ay no qué caso este que está pasando qué caso está pasando hermanas yo creo que ya nos vemos ok me espero que te pase la concha con agua te van a salir hombre y se es con lechita estamos bien contentos de que estés aquí Paola porque nosotros decíamos oigan esta mala pantallada ya se metieron la foto donde estoy empinada ya no mames quítenla no ahí está el culo de Wendy es el de atrás ay Dios mío acá también a mí me lo tienen que poner rosa de este lado ay pobre pe rosa tú sí rosa soy rosa y me las rosas no rosas de que estás bronceado rojas de camarón como un camarón así como el vestido de Paola Durán no esto es como color dura es mi toco como más tierna yo no hombre tú eres no qué puñetán qué culera qué un pinche tiro no empieces para que estés medio puñetón ya te avivó la cruzada eso es lo que queríamos ver en esta casa porque no pasó esto diversión bueno Marcela ándale perro Marcela pues estámelo no no te creas amiga está bien no yo me imagino perrito con las pinches latitas en la casa de los papás poniendo ahí letras bueno entonces ahí está eso fue un error de mi vida que ya para cometer sucedió ya se ponía así con las latitas chujete sabes que el Abraham este dijo vas a ver Abraham yo me estoy diciendo que tú le dijiste que dijera que lo de las latas que cuando es que te amo que en las latas allá en la casa de los famosos tú fuiste ya ya oye bueno entonces la casa de los famosos nueva qué onda qué ay no ya anda bien loso ya corte la transición que te da la concha ya es que no ha hablado ya terminamos Paola ya habla un chingo ya está bien seca de la boca ok bueno entonces gracias a la postelería y a la postelería están buenas las conchas bien ricas antes que nada quiero decirles que nos des tus redes sociales para hablar para que perdón por hablar con la boca llena pero no tenemos tiempo no tenemos tiempo ni educación muchísimas gracias por estar aquí en el ponchendi podcast pero primero nada es tus redes sociales como en instagram todas son soy Paola Durante todas soy Paola Durante o sea ella entonces para que vayan a youtube instagram facebook tiktok y todos los trucos mamonas y ahora si vamos a hablar gracias y para los que dicen que colgados nos contrataron para esto en la casa de los famosos nos contrataron para hablar para hablar y para dar nuestra opinión y para dar nuestra opinión y nuestro opinión espérate que ridiculo así te dieron la botella tuviste que es que yo no salgo con marcas yo no salgo con marcas pero yo las tapo wey me tienen que pagar para salir con una marca por la percha no? nada más que si mira como me lo dejaste Wendy es la mía wey enséñalo es la mía viene a mi copa trae labial ahí está todo quieres donde yo me como lo que yo me meto al culo lo quieres en la boca no 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 bueno pues ya perdón Paula por las palabras tan cortas no está bien te gustó ponchete me encantó muchas gracias Paula me gustó de madre me gustó de famosos así tranquilos imagínate que hubiéramos estado así en el cuarto cotorreando es que para que no se andamos con mamadas de ay de que bien serios pues es la neta lo que me decía la gente qué pedo y ya si decíamos nosotros no que la gente decida por favor no se dejen enganchar no team mark team mark vamos a llevarnos a la final y todos de azul a la final gracias a Vaxes Wendy muchísimas gracias a la postrería y la pastelería 77 y a backstage por las instalaciones espectaculares las instalaciones de backstage y también la producción del podcast de Ponchendi Podcast que lo hacen espectacular que la neta vean se la rifan la calidad el trato con los invitados que la verdad hemos tenido muy buenos invitados a los invitados vamos por ellos al aeropuerto de Limocina les damos 2 millones de pesos 4 cuánto fue en la casa 4 millones 4 millones no nos hacemos esperar nada poquito poquito no ahorita no necesito nada yo meteré un poquito porque yo estaba haciendo el 2 bueno nada más queremos decirles que nos regalen un aplauso para la siguiente para el abuso por favor para el aburrante gracias gracias por venir a la casa de los famosos cuídense mucho bendiciones yo soy su amiga Wendy Guevara y su amiga Poncha de Nigris este no 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 Gracias por ver el video.